¿Qué tal amigos? Colonia Pastoreza y esa es mi invitación los que quieran platicar conmigo y pues ahí que nos veamos personalmente voy a estar en ese Samos de Jalapa en la fecha que dije y también quiero aprovechar para invitarlos a que escuchen nuestro programa de radio que es todos los viernes de 12 a 1 en Magnitud Radio así lo encuentran ¿verdad nena? Claro, la radioonline.magnitudradio.com.mx Así es amigos, no se lo pierdan, está buenísimo porque como es una hora completa entonces me puedo explayar así a mis anchas cómodamente, me he sentido muy a gusto haciéndolo y sé que entonces para ustedes también va a ser muy efectivo escucharlo, por eso los invito a que lo escuchen. Y vamos a pasar a las preguntas, a ver qué tal. ¿Ese proceso infinito tiene tiempo en cada etapa o está simplemente presente en todas las etapas en cada momento? Me imagino que esta persona se refiere a la recursividad infinita del universo, me pregunta si esta recursividad infinita está ocurriendo todo el tiempo o pasa siglos, tiene su momento cada vez, a lo que yo voy va concatenado, no en todo momento está ocurriendo todo, no es así, sino por ejemplo en este mero momento el cosmos donde nosotros estamos se entrelaza por entendimiento, por el entendimiento del mecanismo universal y en este mero momento no está nuestro cosmos unificado en un cuerpo de luz, ni tampoco estamos en el momento en que las semillas explotan, sino estamos en un punto intermedio, no sé en qué altura de tiempo cósmico estemos, pero sí te digo que lleva un momento cada situación, por ejemplo ahorita estamos en el cosmos disperso, pero que se unifica, empieza a unificarse por el entendimiento del mecanismo universal y esa es también mi invitación hacia todos los que me escuchan ¿Por qué existe la Biblia? ¿Por qué existe la Biblia? Bueno mira, en realidad no nació siendo una Biblia, sino eran escritos gnósticos, incontables escritos de experiencias que conocieron a Jesús o que conocieron a alguien que conoció a Jesús o leyendas que se fueron pasando de boca en boca y luego se agruparon en 38 pergaminos y así es, ese era el compendio del conocimiento relativo a Jesús, así era como estaba pero después se hicieron ciertos acomodos, intervinieron conveniencias particulares, el afán de apoderamiento y entonces se generaron instituciones falsamente religiosas que utilizan a la Biblia como un instrumento de control y de sometimiento porque en realidad la palabra de Jesús que es lo más importante o lo único importante de la Biblia no está dada para que la entiendan seres humanos, sino perceptores cósmicos afortunadamente la percepción cósmica es una condición que el humano puede alcanzar cuando entiende el funcionamiento del universo la percepción cósmica es entender las cosas desde el mecanismo universal se le llama cósmica porque esta frecuencia de pensamiento es desarrollada, generada y entregada en la capa cósmica en el cosmos que es donde nosotros habitamos y espero tener la claridad necesaria hola entendimiento, estuviste en la feria del libro en Poza Rica, Veracruz ya leí tres de tus libros, pues si habla de otra realidad que no imaginaba y ahora que sigue, en este cambio de era que sigue y que está ya sucediendo esperamos la segunda venida de Jesús de Nazaret si, si la naturaleza esencial de Jesús es el entendimiento del mecanismo universal de nada sirve que venga ahora otra vez un ser material y que lo vuelvan a crucificar ahora viene la esencia de Jesús, el entendimiento del mecanismo universal derrota a todos los vicios mentales que nacen de la ignorancia de ese modo destierra a Satanás de cada conciencia humana y purifica a la humanidad desde dentro del alma y de ese modo el conflicto no se lleva a cabo en el plano material sino dentro del espíritu de la humanidad y eso es lo que es Jesús y ya está aquí de regreso ya leíste mis libros, ahora que sigue, ahora sigue la alquimia que no se estudia la alquimia que se practica y justamente ese es el sentido del nuevo instrumento lo más nuevo que acabo de sacar es este paquetín el CD tiene mi explicación más clara he aprendido con la alquimia que la pureza, la eficacia del alquimista no depende de ningún otro factor que no sea la claridad de la descripción del mecanismo universal esta es mi descripción más clara graficada, musicalizada, digitalizada y entonces en 40 minutos generan su cuerpo astral y luego viene con este instrumento que no es para que lo lean hacia ustedes mismos sino para que le expliquen a los demás en menos de 3 minutos la recursividad infinita del universo entonces es acudir a un lugar público y preguntarle a quien no esté haciendo nada te puedo explicar en 3 minutos todo el universo es por la salvación de la humanidad y de ese modo se lleva a cabo en forma continua y consuetudinaria para que se te tatúe en el alma mueres, regresas al sol y cuando reencarnas mueres, regresas al sol, estás en un resguardo y cuando reencarnas no recuerdas tu vida anterior pero si llevaste a cabo esta misión consuetudinariamente si recuerdas cómo funciona el universo y la imperante necesidad de expandir este conocimiento sobre la humanidad entonces no vuelves a morir solo vas cambiando de cuerpos a través de los siglos y de los milenios pero ya no pierdes conciencia de tu ser real ¿cuánto cuesta este paquete? no cuesta nada ahorita hay una promoción en la que quien hable al programa de radio a explicar las preguntas que ahí mandé de acuerdo a este conocimiento ¿quién es Jesús? de acuerdo a este conocimiento ¿quién es Dios? que conteste adecuadamente esas preguntas eran los tres primeros y va una que lo contestó ahora lo voy a subir a los seis primeros entonces los seis primeros quedan cinco de estos que contesten adecuadamente por mail de acuerdo a este conocimiento ¿quién fue Jesús? de acuerdo a este conocimiento ¿quién es Dios? gratuitamente yo les hago llegar el instrumento bueno pueden pasar por ahí a la estación de radio si quieren que yo se los mande solamente pagan los gastos de envío no les vendo el producto solamente pagan los gastos de envío y yo se los hago llegar entonces vamos a ver cuál es la siguiente pregunta ya van 8.39 también se me olvidó decir que voy a estar en la vamos a estar en la feria del libro en Jalapa en la prepa Juárez desde el día ¿qué chico? del 24 de julio al 2 de agosto del 24 de julio al 2 de agosto 2 de agosto de 11 a 8 de 11 a 8 entonces también ahí vamos a estar me va a dar un gustazo saludar a todos mis amigos de allá de Jalapa y bueno pues era nada más eso amigos gracias ahora sí chico 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 chico